Al beijo, plan B, plan B, con el plan B sonando, los dueños de la disco, con el dúo del sex, ya escúchalo bien, ya, cum, 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 cum. Dale, porque tu cuerpo es mío nada más, yo fue el primero que toqué, recuerdo de aquella noche, porque yo soy tu hombre, y tú eres mi mujer. Yo soy tu hombre y tú eres mi mujer, recuerda aquella noche que te llenes de placer, jugando con tu cuerpo y tú con mi piel, directo pa' la cama pa' mirar, tocame. Bien, que, que, bien, que, bien, que te ves, tu huita en la cama esperándome, y de aquí está coqueteándome, tocándome, y yo aquí de ese pelo por tocar tu piel. Yo soy tu hombre y traje tu juguete, me sigue llamando pa' que te siga dando fuete, yo soy tu hombre y tú eres mi mujer, no sabes cuánto me hace falta tu cuerpo en él. Ven y hablemos pa' ver lo que sucede, va, y después dime que quieres ir a la cama mujer. Yo soy tu hombre y traje tu juguete, me sigue llamando pa' que te siga dando fuete. Bien, que, que, bien, que, bien, que te ves, tu huita en la cama esperándome, y de aquí está coqueteándome, tocándome, y yo aquí de ese pelo por tocar tu piel. Dale, porque tu cuerpo es mío, nada más, yo fui el primero que toqué, recuerdo de aquella noche, porque yo soy tu hombre y tú eres mi mujer, sin la niña. Tú me recordarás, porque yo fui el que te hizo mujer, recordando los bellos momentos que contigo pasé. Tú me recordarás, porque yo fleché tu corazón, recordando la noche que pasamos juntos los dos. Y me arrepiento, porque ya no estoy contigo, pero yo tengo de ti un hermoso recuerdo. Y me arrepiento, porque ya no estoy contigo, pero yo tengo de ti un hermoso recuerdo. Si no vienes conmigo yo te voy a adaptar, haz lo que quieras, tú eres para mí, contigo quiero perrear. Porque recuerda los momentos cuando te tenía que enchular. Si quieres jackeo me tienes que llamar, si quieres un bebeo me deseo te va a dar. Por dos días, en cualquier lugar, por dos días, en cualquier lugar. Tu cuerpo, tu labio, tus besos, solo quisiera tocarte. Tu cuerpo, tu labio, tus besos, nunca yo voy a olvidarle, recordándote a ti como los tiempos de antes. Cuando en la high tú conmigo te escapaste. Tu cuerpo, tu labio, un beso, solo quisiera tomarte Tu cuerpo, tu labio, un beso, nunca yo voy a olvidarte Recordándote a ti como los tiempos de antes Cuando buenas hay, tú conmigo te pasaste Dale, porque tu cuerpo es mío, nada más Yo fui el primero que toqué Recuerdos de aquella noche Porque yo soy tu hombre Y tú eres mi mujer Y nadie me Dale, porque tu cuerpo es mío Nada más Yo fui el primero que toqué Recuerdos de aquella noche Porque yo soy tu hombre Y tú eres mi mujer Y nadie me